Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, salvador. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el pelo en dos, tu resurrección la historia cambios. Si todo lo diste por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, salvador. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. Glorioso es mi libertad, tu brava fue, me rescató en su gran calle. Mi libertad contra la fe Me rescató su gran calle Hermoso Dios, eterno Rey Mi salvador, glorioso eres Mi libertad contra la fe